1, 2, 3, 1 Hace como una semana que un paisandero mistongo me invitó para un bailongo en el pueblo de las ranas las principales bacanas de toda la población se fueron pa' la función a la fiesta en arboladas porque habían sido invitadas con tarjetas de caratón la orquesta se componía de bandoneo y guitarra porque esta era una barra de las que muy poco había cada ciofico tenía en el baile su bacana o mejor dicho su dama pa' desempeñar un rango y poder bailar un tango pero muy de 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 la banana los músicos empezaron y el que hacía de bastonero le brindó a cada ranero una mina y se largaron los acordes resonaron del bandoneón armonioso cada hembra con su mozo salieron como pegado porque el baile había empezado con un tango perechocho la farra en orden seguía todos guardaban respeto pero empezó a hacer efecto la ñaca que se servía un pardo flaco que había gritó que cante el cantor mi compadre espallador y le dijo tome usted la guitarra y cánteme unas décimas de amor guana arrabal es que ella misma cántele y algo también dígale a la pardo la filipina déjese de esas pamplinas la china rosa gritó y el pardo lo que junó que le daban poco corte salió como un resorte y el bochinche ahí se armó como una luz de ligero el pardo un brinco pegó y enseguida resbaló de la cintura un talero ahí nomás un cantinflero le acomodó un garrotazo y el otro le dio un zurdazo y a la negrita pacheca gritaba déjela chica che y le acomodó un sillazo He 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 he